Señor director, ¿cuáles son actualmente las dificultades por las cuales atravesa la UAS en este momento? Las mayores dificultades son dificultades financieras, como ustedes saben, cuando llegué encontré en bancarrota la finanza de la universidad y aunque hemos tomado medidas de mucha austeridad, hemos estado requiriendo del gobierno central una ayuda puntual, no quiero manejar dinero, sino que nos resuelvan una serie de deudas que hemos heredado, entre ellas una deuda millonaria, muy grande, de 200 millones y pico de pesos que se le deben a la cooperativa de profesor y empleado. Eso es lo más álgido, lo más duro, pero también tenemos siempre el pago de curso de verano que no estaba contemplado en el presupuesto. Son ayudas puntuales, ahí son 54 millones de pesos, pero la universidad necesita recursos. Si queremos educación de calidad, no es solamente la educación básica y media, porque de alguna manera nosotros recibimos los bachilleres que vienen con muchas dificultades y muchas debilidades y la universidad entonces tiene que invertir en ellas, reduciendo el número de estudiantes por secciones de clases y mejorando las condiciones de los profesores. Esos son los grandes restos inmediatos que tenemos. De todas maneras, debo decirles que nosotros hemos, por primera vez en la historia de la universidad, por primera vez hemos llegado en junio con el proyecto de presupuesto. La ministra de Educación Superior me dijo, Iván, a veces la UAS llega tarde, y yo le dije, Iván y yo, siendo rector, la UAS nunca llegará tarde. Así que tenemos ya nuestro proyecto de presupuesto en la dirección de presupuesto, en Hacienda. Le estamos llevando copia al presidente de la República, aunque no lo pueda ver, pero que lo tenga en las manos, algo simbólico, porque nosotros no vamos a llegar tarde y queremos un presupuesto, tampoco que nos den dinero, sino que los proyectos que tenemos se puedan realizar. ¿De cuánto presupuesto, actualmente, y cuánto requiere la UAS? Bueno, realmente el presupuesto de la UAS anda con recursos propios alrededor de 6.500.000, 7.000. Pero ahora el presupuesto que hemos presentado son 11.000 y pico de millones, pero por programa, con proyectos puntuales. Y también en inversiones, que es el mantenimiento de las aulas, edificaciones, que son siempre necesarias. Entonces, ahí hay 4.000 millones, pero en eso el Estado siempre ha ayudado a la UAS. Es decir, ya el Estado Dominicano ha sembrado de centro universitario el país. Ahora lo que tenemos es recursos para mantenerlo y, si es necesario, ampliarlo. Ese es el gran reto. Creo que en cuatro años lograremos, si logramos un presupuesto adecuado, que por ley le corresponde a la universidad, porque nosotros estamos dentro de la ley del 5%. Estamos incluidos en la ley del 5% para la educación superior pública, porque no es solamente la UAS. Ahora hay universidades privadas públicas, el ITRA, el Colegio Comunitario de San Luis, el Instituto Salomé Obreña con sus diferentes escuelas normales. Es decir, que también va un poquito repartido ahí. Pero nosotros no somos, vamos a decir, egoístas. Ahora nosotros tenemos la mitad de la matrícula estudiantil del país universitario. Hay 48 instituciones, casi 50 instituciones de educación superior. Y la UAS sola tiene el 50% de la matrícula. En el marco del acto de graduación que se desarrolló en el día de hoy, en su discurso usted habló de relanzar, relanzamiento. ¿Cuáles áreas, cuáles aspectos en la universidad hay que relanzar? Relanzar la UAS es primero rescatar su imagen pública, trabajar con mayor disciplina y mayor dedicación, y lógicamente mejorar los laboratorios, renovarlos. Hay muchas carreras que no tienen laboratorios y talleres, y práctica docente, para la práctica docente. Entonces tenemos que crear, renovar esos talleres, mejorar las condiciones de las aulas, dotarlas de equipos audiovisuales, renovar nuevamente la computadora y de equipo tecnológico, la biblioteca central que tenemos en la sede, pero también en los recintos necesitamos un laboratorio, porque lo vamos a decir, tenemos la carrera de idioma, pero no tenemos laboratorio, no tenemos laboratorio. Entonces nosotros pretendemos que en nuestra gestión se creen la escuela, el edificio para idiomas, y que en los centros podamos tener aulas especializadas para recursos audiovisuales en el proceso de enseñanza de lengua extranjera, que son tan importantes las lenguas extranjeras, sobre todo el idioma inglés, que se imparte obligatoriamente en la escuela básica y media, y el idioma francés, que al igual que el inglés, se imparte en la escuela básica y media. ¡Gracias!